El jueves pasado se llevó a cabo el tercer encuentro empresarial Nicaragua 2017, organizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, en el que el economista, académico, consultor y político chileno Andrés Velasco, brindó una conferencia sobre las rutas de transformación económica de Nicaragua. El doctor Velasco fue ministro de Hacienda en el primer gobierno de Michel Bachelet en Chile, es profesor de la Universidad de Colombia y actualmente candidato al Senado de Chile por el Partido Ciudadanos, una formación política que se define como liberal, descentro y progresista. Velasco es autor de decenas de libros, entre ellos Economía Política del Fracaso y Contra la Desigualdad. Y en la conferencia que brindó en Funides, recordó que si en los próximos 10 años Nicaragua mantiene su actual ritmo de crecimiento del 4, 4,5%, ni siquiera logrará alcanzar el PIB per cápita de Guatemala. Pero además advirtió que Nicaragua no solo necesita crecer más y diversificar la economía, también hay que reconstruir la institucionalidad democrática que ha sido demolida para que el desarrollo sea verdaderamente sostenible. Veamos la entrevista con el doctor Andrés Velasco. A pesar de los niveles de crecimiento económico que Nicaragua ha tenido en los últimos años, seguimos teniendo un PIB per cápita incluso más bajo que en 1977 y bajísimos niveles de productividad. ¿Qué puede aprender Nicaragua de las naciones que han logrado diversificar sus economías y aumentar su productividad? Nicaragua claramente tiene un tremendo desafío ante sí. Es cierto que la economía viene creciendo entre el 4 y el 5% ya por algunos años, pero hay que tener muy claro que esto no es suficiente. Primero, porque como tú bien dices, Nicaragua parte de muy abajo, de las naciones de América Latina tiene, junto con Haití, uno de los PIB per cápita más bajos, y por lo tanto a esta tasa de crecimiento a Nicaragua le va a costar mucho converger, no digo con Estados Unidos, sino que con los otros países de la región. Y segundo, porque cuando uno parte de muy abajo y se estabiliza la macroeconomía como ocurrió en Nicaragua, suele ocurrir que hay algunos años de crecimiento, especialmente si esto coincide con un auge de los precios de las materias primas como ocurrió en la última década. Pero ese periodo, y la experiencia histórica es clara al respecto, suele agotarse. Y de ahí viene entonces la idea y la necesidad de diversificar. Los países y las empresas se hacen más productivos si hacen lo mismo que siempre han hecho mejor, pero eso también eventualmente se agota, o si en su defecto desplazan trabajadores, capital, a nuevos sectores. Si uno mira la experiencia asiática, de países que han crecido sostenidamente al 7 u 8% por décadas, son siempre países que han ido desplazando su productividad a nuevos sectores. Y esa experiencia en América Latina la ha tenido México, pero prácticamente nadie más. Si no seguimos en esa senda, me atrevo a predecir que el crecimiento no solo de Nicaragua, sino que el crecimiento de buena parte de América Central y América del Sur se va a estancar en niveles que por razones sociales y políticas son insuficientes e incluso potencialmente peligrosos. En los últimos 10 años en Nicaragua se ha producido un deterioro notorio de la institucionalidad democrática, un proceso de concentración de poder y autoritarismo político. Sin embargo, como habrás notado, se vive una especie de estabilidad autoritaria por ese clima de crecimiento. ¿Los factores institucionales qué peso tienen en el desarrollo mirando al mediano y largo plazo? Tienen tremendo peso. Así como los auges de recursos naturales permiten episodios de crecimiento que eventualmente se agotan, los gobiernos autoritarios también a veces permiten pequeños auges de crecimiento que también se agotan. Yo daba en mi exposición el ejemplo de la Unión Soviética que bajo gobiernos autoritarios de Stalin y otros tuvo 20 o 25 años de crecimiento para colapsar. Y cuando vino el colapso político se reveló que la Unión Soviética tenía la capacidad de mandar un hombre al espacio pero no tenía la capacidad de tener salud o tener teléfonos que funcionaran. Y por lo tanto es clara la experiencia histórica. Creo que cuando Robinson estuvo aquí probablemente vino con un mensaje muy parecido. En el largo plazo el crecimiento económico tiene que ver más que nada con las ideas, con la creatividad, con los nuevos sectores y los nuevos productos. Y esa creatividad no florece, lo subrayo, no florece en ambientes cerrados o autoritarios. Y por lo tanto si uno piensa en el crecimiento futuro de Nicaragua tiene que pensar en una transición económica pero también tiene que pensar en un fortalecimiento de las instituciones democráticas y políticas. Ahora, ¿cómo se construyen las instituciones democráticas? En Nicaragua el sector político está completamente debilitado y subordinado a un partido hegemónico. El sector privado dice esa tarea no nos corresponde a nosotros. Y sin embargo el poder autoritario se está imponiendo y no se le pone el límite. Bueno, yo creo que es muy importante que el sector privado entienda que más allá de las negociaciones coyunturales que se puedan hacer en torno a una política o algún arancel o alguna rebaja impositiva en el largo plazo es en el interés del sector privado y de Nicaragua entera tener un sistema político abierto, transparente y competitivo. Cuando los sectores privados se alinean muy estrechamente con gobiernos autoritarios al final no solamente es malo para el país, también es malo para el mismo sector privado. Te doy el ejemplo de mi país, Chile. Chile tuvo 18 años de dictadura de Pinochet. Creo que es bastante certero decir que el sector privado se alineó con el gobierno o aplaudió sus medidas económicas. Pero a largo plazo, ¿qué pasó? Que el sector privado se deslegitimó. Porque hoy día ya llevamos 27 años de democracia post-Pinochet y hasta el día de hoy ciertas políticas económicas pro-mercado o ciertos incentivos a la empresa carecen de legitimidad política. ¿Por qué? Porque se les asocia con la dictadura, se les asocia con Pinochet. Entonces, para que las instituciones y las políticas pro-mercado, pro-crecimiento, pro-innovación echen raíz en la población es absolutamente clave que vengan de gobiernos que tienen legitimidad política. Y en un mundo cada día más globalizado, más informado, en que todos tenemos en el teléfono la información de lo que pasa en el mundo, los electorados y la ciudadanía toleran cada día menos estos regímenes cerrados y autoritarios. Y por lo tanto, me parece importante que el sector privado en Nicaragua mire hacia adelante y entienda que los intereses del país y los intereses del propio sector privado deben estar alineados con el fortalecimiento de las instituciones. Ahora, para entender mejor el caso de Chile, bajo Pinochet hubo una época en que Chile tuvo crecimiento económico durante la transición democrática tuvo un crecimiento económico incluso más dinámico y vigoroso y mejores indicadores sociales. ¿Cuál es la diferencia básica entre los dos modelos? Una diferencia del cielo a la tierra. Primero, una diferencia política. Bajo Pinochet murieron asesinados varios miles de chilenos, a muchos se les sometió a la tortura y a muchos se nos sometió, le ocurrió a mi familia, al exilio y a la represión. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la dignidad de las personas y de la calidad de vida de los ciudadanos es la diferencia del cielo a la tierra. Hoy día tú en Chile puedes subirte a un bus y hablar libremente sin temor de que tus vecinos te delaten. Hace 25 años eso era totalmente imposible. Pero además es importante poner el desempeño económico de Chile en la época de Pinochet en su debido contexto. Es cierto que Pinochet hizo algunas reformas que hasta el día de hoy se mantienen y qué bueno que se mantengan. Chile sigue siendo una economía bastante abierta, que usa las exportaciones y el comercio como el motor de su desarrollo. Eso me parece bien. Y hay un consenso político en todo el espectro ideológico a favor de esa apertura y a favor de las exportaciones y la integración comercial. Pero también hay que recordar que durante el periodo de Pinochet hubo dos tremendas crisis económicas. La primera en el año 76, la segunda en el año 82, en que se vino bajo la banca, colapsó el sector financiero y la cesantía llegó a más del 25%. Por lo tanto, si uno toma el desempeño de los años de Pinochet en su conjunto y los compara con el desempeño económico de la democracia en su conjunto, del 90 a la fecha, en crecimiento, en equidad, en educación, en agua potable, en salud, en expectativa de vida, en todos los indicadores imaginables, el desempeño de la democracia es muchísimo mejor que el desempeño de la dictadura. Uno de los nuevos paradigmas que se han establecido en estos años, después de que se miró hacia el Estado con exclusividad y al mercado, es en la necesidad de establecer una relación público-privada, abierta, transparente y al mismo tiempo que fomente la innovación y el desarrollo. ¿Cómo se consigue esto sin derivar en corrupción o en corporativismo? Creo que hay dos temas implícitos en tu pregunta. Primero, yo celebro que estemos dejando de lado, espero, las ideologías extremas. Había gente del mundo de la derecha que veía en el mercado la solución a todos los problemas y no entendía que el mercado muchas veces falla. Y había gente en el mundo de la izquierda que veía en el Estado la solución a todos los problemas y que no entendía que el Estado también muchas veces falla. Y por lo tanto creo que es bueno, si uno mira el debate en América Latina, y no solo en América Latina, que algunos de esos clichés, de esas ideologías rígidas, de a poco las vayamos dejando de lado. Y si uno mira cosas más recientes que han pasado en el mundo, pienso en el triunfo de Macron en Francia, de Trudeau en Canadá, el surgimiento del Partido Ciudadanos en España. Me gustaría pensar que el esfuerzo que yo estoy liderando en Chile también para construir un centro político nuevo, algo tiene que ver con este nuevo clima menos ideológico, menos rígido, menos prejuicioso. Ahora, un segundo punto, que es primo-hermano pero que no es idéntico, es cómo se estructura una política económica en que ni el Estado ni el sector privado se llevan todo el peso, y cómo se estructura ese diálogo. Y aquí me parece que hay maneras de hacerlo y maneras de no hacerlo. Es bueno que el sector privado pueda dialogar con el gobierno, porque los gobiernos existen, una de las razones para la existencia del Estado es precisamente la provisión de ciertos bienes públicos que los ciudadanos después utilizan. Los gobiernos hacen caminos, hacen carreteras, mantienen la seguridad pública, mantienen los derechos de propiedad privada y también entregan bienes más sutiles. Por ejemplo, tú no puedes exportar carne si no hay mataderos certificados a los estándares de la Unión Europea o los Estados Unidos. Y por lo tanto es esencial que el sector privado se pueda juntar, sentar una mesa con el sector público y decir, mira, si yo voy a exportar tal fruta me tienes que pavimentar este camino. Si yo voy a llegar con mis productos a la China me tienes que mejorar este puerto. Eso es esencial. Ahora, ¿qué ocurre? Que los intereses del sector privado no son sinónimos con los intereses de la Nación. Y por lo tanto hay una delgada línea roja que separa la coordinación para la provisión de bienes públicos, que es indispensable, de el lobby, la obtención de ventaja y el utilizamiento o la captura del Estado para fines privados, lo que es absolutamente malo, es absolutamente reprochable. ¿Cómo se distingue entre una y otra cosa? No hay una regla pura y simple, pero me atrevería a decir que hay dos o tres principios. Principio número uno, esto es súper obvio, pero hay que decirlo, transparencia. Que lo que se dice en esa reunión no quede en esa reunión. Que haya actas, que haya información de internet y que por lo tanto cualquier ciudadano de su casa pueda teclear un par de palabras y enterarse qué se dijo, qué se pidió, qué se concedió. Eso es lo primero. Lo segundo, y esto lo dijo Rodri cuando estuvo aquí, las grandes coordinaciones de la cúpula empresarial con la cúpula estatal suelen salir del mundo estrechamente productivo y desplazarse hacia el mundo más bien político. Mucho más productivas son las conversaciones descentralizadas, porque el sector de la carne va a saber muy bien qué necesita y el sector del turismo va a saber muy bien qué necesita y por lo tanto las conversaciones descentralizadas suelen ser más productivas que las centralizadas. Y un tercer principio. Importa también qué va a pedir el sector privado. Si el sector privado va a pedir exenciones o rebajas tributarias. Eso naturalmente el ciudadano puede pensar, bueno, si se la dan a él, ¿por qué no me la dan a mí? Mucho más útil es que el sector privado vaya a pedir provisión de bienes públicos. Certificación, estándares sanitarios, infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos. Eso es más transparente, no se presta para abusos y además, si ahí está la carretera la pueden usar todos, no solamente ese sector. Y por lo tanto, si el foco de las conversaciones está en la provisión de bienes públicos, hay menos espacio para el aprovechamiento o para el uso del Estado para fines privados, lo que es totalmente reprochable. En Nicaragua, por ejemplo, hay un esfuerzo por poner en debate el tema de las exoneraciones fiscales al sector privado que representan entre el 7 y el 10% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, aunque la ley obliga al Estado a presentar un informe sobre su rendimiento y sobre sus resultados, eso no ocurre. Tú fuiste ministro de Hacienda en Chile. ¿Cómo se maneja eso en otras sociedades? Bueno, creo que ese es un peligro grande, que no es fácil de evitar, pero que hay que evitar y es posible evitar. Porque una exoneración, primero, ¿qué es una exoneración? Es un tratamiento desigual, en que si todos pagan 10, a un sector se le dice tú pagas 7. Para que esa exoneración se justifique, la pérdida social, que es la pérdida de recaudación, tiene que ser menor que el beneficio social en términos de empleo, crecimiento y otras cosas. Y por lo tanto, toda exoneración debe ser, primero que nada, temporal. El principio que nosotros tratamos de aplicar en Chile era, si hay una exoneración, por ejemplo, en Chile hay regímenes tributarios especiales para las zonas extremas. Chile es un país largo y flaco y, por lo tanto, las zonas más aportadas tienden a estar en el norte, que es decértico, y en el sur, que es muy frío. Bueno, el principio que yo traté de sugerir fue, hay una exoneración, muy bien, se legisla por 5 años. Y al cabo de 5 años, tiene que haber una comisión de expertos autónoma del gobierno, autónoma del sector privado, y muchas veces echamos mano al Banco Mundial o al BID, para que nos sugieran técnicos, y esa comisión tiene que sacar un informe que diga, esta exoneración se justifica desde el punto de vista social y, por lo tanto, se recomienda mantener, o no se justifica y, por lo tanto, se recomienda abolir. Y ahí es donde se muestra el liderazgo político, porque, evidentemente, es fácil mantener, es difícil abolir. Pero los gobiernos que, efectivamente, usan los privilegios fiscales como un arma de crecimiento, y esto es muy claro en la experiencia asiática, tienen la capacidad de dar, pero también la capacidad de quitar. Cuando las exoneraciones se convierten en algo permanente, que no se analiza ni se discuta, es bastante más posible que se le esté haciendo un daño al país que un beneficio. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte de esta entrevista con el doctor Andrés Velasco, en la que hablamos sobre los desafíos para aumentar la productividad y competitividad, y el debate sobre el presidente Donald Trump y los nuevos populismos de derecha e izquierda. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.